aquí está la chamoyada del buen ramero mira mi ramero aquí está muchísimas gracias y como buen ramero ya sabes que yo le hablo a mis compas cuando es gratis aguantame güey porque tengo que meterle saldo a mi tarjetita del metro güey puedes recargar desde mercadopago puedes recargar y hacer otros pagos a ver enséñame ramero a ver ábrela busca por ahí recarga de transportes aquí está el nuevo recarga de transportes y pues de ahí lee a poco quieres que ya te haga todo yo perfecto si aquí indica todo acercar la tarjeta a continuar ah no la pegas y ya ramero no 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 recargarla ahí pero sin formarte perfecto se sabe varias el ramero hay que meterle sus 50 pesos otra vez le acercamos ha sido fácil te la sabes ramero muchas gracias eso es todo lo que nos enseñó el buen ramero ahora ya hay más opciones para recargar bandita ya tenemos nuestro atajo hasta el vagón de para lado de mercadopago gracias mi ramero por estas enseñanzas qué bolas a banda que transa bienvenidos a un tour gastronómico más hoy tenemos un invitadaso muy especial alguien que es un ejemplo a seguir entre todo la comunidad mexicana aquí tenemos en el de youtube el ramero chingada ramero hola amigos soy ramero que vamos a mirar bien aquí ramero de gracias por aceptar la invitación porque muchas gracias por invitarme sé que andas muy ocupado combatiendo el crimen y haciendo activismo por la sociedad muchas gracias por tejernos neta que agradezco que me hayas invitado a las 4 de la tarde el mejor horario para una botarga en la calle ¿no cabrón suelo? y aparte en ayunas casi me desmayo cabrón ya creo que ya lo vamos entrando mi ramero para acá te nos no te lo desvanezco también si encontramos por ahí un ventiladorcito de esos usb para tu esqueleto para todo tu esqueleto para que se aliviane porque si estás medio acalorado pinche calorón que estás haciendo ahí pero estamos aquí para comer para probar y a ver que nos encontramos así es que a ti te traen mucha cerveza toma cerveza tu ramero en caguama me gusta más en caguama hoy se va a armar algo chido aquí con el buen ramero estamos exactamente en la FES Zaragoza en el metro de la Tao aquí es donde tu eras maestro que eras de aquí ramero de la FES Zaragoza yo tenía un visitaxi de aquí al lado por eso sabía de la FES Zaragoza así supe de los estudios perfecto ramero pues ahorita vamos a entrar ay huele chido ah por aquí ramero quien guisa quien guisa es ese pan le vamos a empezar a dar al alimento que eres tu comida favorita mi ramero mi comida favorita es rancho lo comí 20 años ahí en cana le puedes decir a la banda que no conoce que no ha vivido en cana que es el rancho los frijoles con algo que no sabes que es y ni siquiera quiero saber que era pero me encantaba demasiado esto me forjó y me dio la fibra que ahora tengo oh perfecto perfecto ramero se ve que tienes harto poder mi ramero ajale a ver a ver pósale a ver que pósale acá ajale que vibre el calamar que vibre el calamar yo creo que ya con el sol el ayuno y esta fuerza que acabas de hacer te los vas a desnutrir vamos a alimentarnos mi ramero que se antoja primero este un juguito un pan unos tacos una torta que te apetece un juguito vamos a empezarle acompáñenos tour gastronómico metro galatado con el famosísimo ramero adivina quién es el ramero vamos a iniciar aquí que viste aquí que te atrapó mi ramero una soda italiana oh entonces de allá de la ciencia italiana verdad de ciencia italiana no pero me gusta mucho la soda italiana de que hay soda italiana todos estos uff no se ve bastante eh uff que será que será que será ah un tehuacán preparado jefa por favor uy que es la que te el mejor remedio no el mejor remedio para la cruz mi ramero un suelito cruz eh hoy no pero como que ya la vengo cargando desde el fin de semana pasado que agarré la parranda con un amigo que tu nunca has de conocer peter parker el pedro parker el pedro parker efectivamente malo que lo conozco puedo pedir algo claro que si ramero pues estamos aquí no deja te ayudo para que no vayas a chocar aquí con el negocio me puede dar una chamoyada Uff, 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 uff. ¿Puedo cargar? ¿Te chicas uno o qué, mi May? ¿Quieres uno de estos? Aquí está la chamoyada del buen ramero. Mira mi ramero, aquí está. Muchísimas gracias. Y como buen ramero, ya sabes que yo le hablo a mis compas cuando es gratis. Agüeva, güey. Ya le invitamos a tu compa, ¿qué toma? ¿Qué toma? ¿Qué toma, carnal? Agüeva pa' la tripa. ¿El sirope de mango? ¿Una suda italiana? Una suda italiana, por favor. Para sentirnos en Venecia. No es cierto, no soy de ahí, pero tengo unos compas. Por si gustas conectar algo rico. Una suda italiana pa' mi compa con este, con el de mango. Yo toco la lira y tú la batería. Tú la batería, tú la batería y yo la lira. Tú tocas la batería así. Yo la lira. Me saca más a la lira, que usted juega más de que lira, güey. Yo te la lira y yo la batería. Tú la lira y yo la batería. Sí, es que usted juega esa lira. Sí, no no se le ve, güey. Lira y batería. A puro piecito al revés, güey. A puro piecito, eh, May. Ah, déjale. Qué tal la suda italiana, carnal. Chido. Güey, hasta le hizo hablar, güey, la suda italiana, eh. Que te hubiera dicho, molto bello ragazzi, que te hubiera dicho. Güey, José Patoni. ¿Cómo te llamas, carnal? José. ¿José? Sí. A huevo, carnal. Disfruta de tu salita italiana, papi. Saludcita. Saludcita. Esta, esta zona, los Beatles, afuera de la UNAM. Qué hermoso, ¿no? Así me ha de sentir estudiar. Precisamente. Creo que seríamos un buen, este, amigos en la escuela. Si fuéramos juntos los tres en la escuela, seríamos buenos amigos. Ah, sí, güey. ¿A poco no, güey? ¿A poco no? No va, güey. Echaríamos buen desmadre, ¿a poco no, güey? Sí. Yo soy de los que pinta vergas en las bancas. Yo en la cara. ¿Quieres mandarle saludos a alguien, güey? Sí. ¿A quién, papi? Mi mamá. Ah, güey. Saludos a tu jefecita, carnal. Gracias, diabo. Carnal, mira, bien romántico, mi carnalito. Cuídate mucho, papi. Disfruta de tu salita. Gracias, José. Estamos aquí en este negociazo de mi comadre que tiene todo para refrescarnos. ¿Va, mi ramero? Uh, está bueno. Desde sodas italianas hasta chamolladas. Perfecto. Dígate tu chamollada, ramero. Uh, rico, ¿eh? No es esas que le echan un chingo de taquil y ya dices, qué mala chamollada. Estas sí dan ganas de seguirle bebiendo. Harta pulpa, mate. Harta pulpa, mate. Qué de harta pulpa, eh. Eh, ¿a cómo es la chamollada, jefa? Como la que compramos. Esa cuesta solo veinticuatro pesos. Veinticuatro pesos. Muy buen precio, güey, eh. Bastante generosa. Y como el agüita mineral que compré. Diez ocho pesos. Diez ocho baros, mate. Eso te la dan en la tienda, la de pinche en el Oxo, te la dan eso, la de seiscientos. Ah, y mi especialidad son los trapuchinos, eh. Uh, se nos fue, pero ahorita regresamos de postrecitos y echamos un trapuchino, jefa. Mucho gusto. Quiero invitar a la gente a que venga a su negocio. ¿Cómo se llama el negocio? ¿Dónde se ubica? El negocio se llama Cafecito Andante y estamos ubicados afuera de la casa de Goza. ¿De qué hora, qué hora, jefa? De la Goza a las nueve de la noche. Perfecto, buen horario. Este, aproximadamente, ¿de qué precios? ¿De dieciocho hasta cuánto? Ah, el más caro vale cuarenta y cuatro, para que no lo paguen más caro. Y es el más grandote, ¿no? El familiar. Sí. Uf, perfecto, jefa. Muchas gracias, aquí un negociazo. Lo mejor para refrescarse, si vienen cruditos, pidan cesta, agua mineral, o sucede italiana, como nuestro compadre José, y nada, pero ya se van bien, bien hidratados. Gracias. Mi queridísimo Ramero, después de una buena hidratación, ¿qué se te apetece? Por aquí están unas pizzas, hay unos burritos, tacos y crepas. Acá le entramos después, papi, después de esta gran bebida. ¿Una rebanonita de pizza? Va, va, va. Bregoli. Uy, ahí sabe de los coches, cabrón. Ah, no, eso. Perdón. Aquí te voy guiando, mamá. Aquí te voy guiando. Recuerda que al cruzar, hay que fijarse a los dos lados. Hay cavernícolas que incluso se van en el sentido contrario. Hemos llegado aquí a la rebanadita de pizza. No sé si sea 15 o 16 pechareques. 16. Es un truco que la gente usa para ahorrarse un diseñador gráfico. Creo que nada más ahorita queda lista una rebanadita de pepperoni. Que la apaña el ramero, ¿no? Antes de que nos la ganen. ¿Cuánto cuesta? 16. 16 pechareques, muy bien. Te ayudo con la catsupo, ¿puedes hacerlo? Claro que puedo. Ramero es completamente independiente. Los verdaderos italianos sabemos que la pizza no lleva catsup. ¿Qué tal la pizza, Ramero? Está buena. ¿Te recuerda tu natal Italia, Ramero? Te recuerdo Italia. Qué buena masa, eh. Me gusta mucho. Dejo el plato limpiecito, eh. Apenas está en casa, niños. No desperdicien nada de comida. Está todo limpio y el dedo sucio. ¡Muy a cabrón que soy, eh! Joder, joder, mi ramero. ¿Qué tal te pareció la pizza de pepperoni, güey? Estaba buena, eh. Pero tengo una observación para la salsa valentina. ¿Qué? Creo que la diluyen con agua. No me digas, güey. Pero me gusta. Yo también hago lo mismo. Es que lo hacen para que te haga menos daño porque la salsa valentina es muy dañina, Ramero. La pizza muy rica, el pepperoni. Me encantó el pepperoni. Y así llegó aquí, Giuseppe. Es que Giuseppe aquí nada más ven comida italiana. El buen Giuseppe y se deja venir para acá. ¿Cuántos rameros le das del 1 al 10? ¿A la pizza? Sí. Un 9. Está buena la pizza de Michelle. Está exactamente en la esquina. ¿Dónde se ubican, comadre, las pizzas? En el metro Guelatau. Bajando al metro Guelatau. Exactamente en la esquina de Zaragoza y esta avenida, no sé cuál sea. Pizza es Michelle y te atiende Chantal. ¿Tú eres Chantal? Y Sharon. Chantal y Sharon. Así que bandita, rebanada de $16 pesos, certificada por Ramero, buena pizza. Cáiganla aquí que están deliciosos. ¿Y de qué más hay, comadre, aparte de pepperoni? Hay de hawaiana, de carnes frías, de tres quesos. Pizzas Michelle. Oh, la primera. Nomás, regalazo, eh. Está chingona esta, güey. Del 2011, May. Vean, vean qué calidad de detalle nos dio mi compita. ¿Algo que le quieras decir a la banda que nos vea, carna? Tengo un canalito en YouTube. Agua, agua, agua. Bueno, es Melo Vlogs, así es el que tiene como 100 suscriptores. Agua, pero cuando este video vas a llegar a 103 suscriptores. No, canal, síganme aquí. ¿Cómo te llamas, güey? Melo Vlogs. Melo Vlogs. Sigan al compita Melo Vlogs. Aquí lo va a dejar el Santos para que lo vayan a seguir. No les quita nada, güey. Es una grapa suscribirse, güey. Sí, la grapa. Para que empiece a monetizar mi compa y vayanlo a seguir los que puedan. No sean así. También el nombre no te ayuda, Melo Vlogs. No, güey. Es que... Es el Julio Webb, el día de las carmelas, güey. Agua, como 100 caras. ¿Quieres pelear el Pérez? No, güey. Agua, caradito. Muchas gracias, eh. Mira mi Melo Vlogs. Sigan aquí a mi compa, güey, el Melo Vlogs. Precisamente al lado de las pizzitas de mi comadre Michelle, aquí hay unos burritos, crepas y tacos. ¿Qué prefieres tú, mi ramero? Es un burrito, eh. Un buen asno. Va, vamos a rifar. ¿Tiene burritos, papá? Eso es todo. Qué rico huele, eh. Pechúgalon, ahí dice campechanos. Y eso que solo son nopales. Uh. Imagínate la carne. Imagínate el burrito, mi mai. A mí me gusta mucho cómo huele el burrito, papi. Siempre que llevo el burrito, me pego. Si el burrito te huele mal, ve a checarte. Un campechano, por favor. Campechano, ¿tú, mis datos? No, pechuguita. Pechuguita, por favor. No, de qué pareció. Échale el ramero, échale el ramero. ¿Cuál le vas a echar mi ramero? No, yo creo que me voy a ir por una menos picosa. Ya he sufrido mucho. Es la que dice que no picaba. No, esa es la que dice, no, no, no Ustedes son team de a los burritos Dejarlos así como están o le echan su limoncito Tú de qué equipo eres mi ramero Yo soy de limón, yo le echo mucho limón a todo A todo, ¿qué es lo más extremo que le has echado el limón? Una vez le eché limón a un pedazo de queso con huevo Y empezó a leer apodrido Como que el limón hizo que se curtiera todo ese menjurje La peor decisión que había tomado ¿Eso fue en tu vida en la cárcel o fue afuera? Eso fue afuera, porque por eso caí No seas así ramero ¿Pedimos otro ramero? No llores ramero, no llores ramero Estoy aquí para apoyarte ramero Yo solo comía rancho hace unos cuantos años Y ahora ya estaba comiendo carne Ya dejé ese sabor de las lentejas ¿Tú dejarías que se desperdiciara un pedazo de carne? Ya que te digo ramero, ya me empinaste No ramero, jamás, jamás Tienes toda la razón Tienes toda la razón ramero Después de este momento triste del video Que vimos como se le cayó el burrito al buen ramero Vamos a seguir comiendo ramero, no te preocupes Va a haber más comida Te vas a ir de este tour gastronómico hasta que estés bien lleno mi ramero Y mientras yo desperdicio comida en estos burritos Tienen un poco de agua y croquetas con los canes La verdad que buen detalle aquí de mi comadre Subí un tiktok donde digo que hay que alimentar a los perros callejeros Y fui muy criticado ¿Por qué? ¿Por qué me hice criticado? ¿Por qué me hice criticado? Porque dice que eso alimenta y fomenta a que más perros estén en la calle Ahora resulta que es mi culpa que gente abandone perros en la calle ¿No cabronzuelos? Sí, que no mames perros Yo solo quiero alimentarlos No digan mamadas que prefieren fomentar que se mueran hambre Están pero si bien pendejos Mejor aquí si ustedes tienen un negocio Está chido este gesto que hace mi comadre ¿Cómo se llama jefa? ¿Y cómo se llama su negocio? ¿Crepas Nayeli? Haga lo mismo que Crepas Nayeli Aparte de que tengan un sazón de poca madre Eso sí también repliquenlo ¡Uff! ¡Ay cabrón! ¡Ay güey mira! ¡No! Te conocen demasiado Una kiwa cabrón Mira Ramero cómo te conocen tus seguidores Muchas gracias carnalito Qué buen gesto Qué buen detalle Muchas gracias carnalito ¿Qué a toda la madre? ¿Had una vez Ramero? ¿De una vez para ir comiendo? ¡Oh! ¡Viene preparado el jefe! ¡Oh! ¡A su salud jefe! ¡Ah! 30 años Me la bebí de golpe y ahora quiero eructar todo bandita después de esos ricos y deliciosos burritos que tal te cayó esa caguama mi rameo? me puse en apuros amigo, que bueno que eso salió fuera de cámara pero me vi como todo un rameo te acabaste una caguama que en menos de unos tres minutos te dieron para que te acabara ese caguamón es que a mi me ponen una caguama enfrente y no puedo te vuelves loco va? te vuelves loco mi rameo pero ahorita ya para que vayas el mal rato de la caguama que te parece una hamburguesita como te quería? estamos aquí en hamburguesas y tortas laura, a mi me gustaba mucho una laura chingas a tu madre que me piensas? aquí una hamburguesa o una tortita mi rameo? una hamburguesita, una rica y deliciosa, hamburguesa baba, una suprema, una especial una suiza, una suiza, me puedo dar una hamburguesa suiza por favor? y una especial, tu mi santos? una suiza igual, dos suizas y una especial por favor aquí está mi burger especial padrino, muy buen tamaño, 44 pesos, tiene tocino, jamoncito, queso amarillo, de todo lo trae y vean la orden de mapas que nos dieron para todos, incluidas con el precio de la hamburguesa se ve buena para reponer ese burrito que se te cayó a mi rameo, rifate esta hamburguesita ya pedí mi soda bandita, un sideral mundet de manzanita para acompañar nuestra hamburguesona pero mira una, aquí la dejamos, ya llegó lo chido mira unas cartitas, que paso carnal, como te llamas? el buen Emanuel, el buen Emanuel, saludo al ramero, que tal te cae el ramero? la toda madre donde eres carnal, aquí del mero barrio o que? aquí, de aquí es mi suegra aquí de las hamburguesas? yo soy de Jalpa ah huevos, de Jalpita, de San Juan Jalpa o de Jalpita la Bella? no, de Jalpita la Bella la huevos es todo carnal, mira que mero, el mero barrio se juntó aquí banda, aquí mira, un blindicito mira se juntó el mero barrio aquí chingado le quieres o que? le quieres mandar saludos a la banda o que? no, pues saludos a toda la banda, de Santiago ah huevos, de Superio de Santiago, dale mi ramero mi ramero, que tal estas disfrutando este tour gastronómico? muy bien, muy rico eh, comí tanto que hasta llevo mi tacate para el rato eso es todo ramero, entonces ya no te caben mas alimentos ramero? no, pero unos pistos si ah huevos, ahorita vamos a seguir la pisteadera, echar unas chelitas y vamos a las conclusiones de este tour gastronómico de Metro Galatao que estuvo de poca madre banda chulada eh? que gran tour gastronómico, que bueno que nos acompañaste carnal gracias por la invitación que tal pasaste? que tal te alimentaste? que tal te cayo la chela? muy chingón, estuvo muy chingon todo te digo que, fue un junta de circunstancias, de repente me bebo una caguama completa y resulta que mi cuerpo no aguanta, así que tuvo que salir un poco verdad? pero todo bien, me gustó demasiado, el problema es que al momento de pues sacar eso de mi sistema un sitio de taxis, que está aquí por metro Galatao me vio, espero que no pongan mi foto por ahí de que soy un maldito basqueador el basque a banquetas, el basque a base el basque a sitios el basque a sitios wey pero de ahí fuera todo bien no ramero? nada fue de quejas de la comida, fue sobre el pisto que te echaste demasiado rápido esa chela al hilo, para que vean y no sean como ramero y anden pisteándose una chela al hilo agüero mi ramero, siempre con los mejores consejos para la familia bonita para toda la banda que nos acompañe y que vea estos videazos mi ramero cual fue tu negocio favorito de este tour gastronómico mai? el de los burritos sin lugar a dudas fue buen negocio y me gustó mucho el gesto de la comadre que deja ahí el alimento para los perritos también pero está muy chido, le repetimos replíquenlo si ustedes tienen chance y fue un agasajo aquí, a mi me gustó mucho los burritos y las hamburguesas también estuvieron de poca madre, las hamburguesas también están buenas sus rajas, nos contaba la señora que todo lo hacen en casa ella hace las rajas y todo el pedo, la carne y todo les quedó muy muy chido la neta y este mi ramero que le quiere decir a la bandita que nos ve en este canal y donde te puedes seguir, donde te pueden encontrar al buen ramero que anda en todas las redes sociales haciendo de todo y principalmente dándole consejos a la juventud no ramero? enseñándoles un poco, miren es que yo soy ramero, tengo 37 años es que estuve 20 años en cana, estoy viviendo como mis 17 todo lo que no vivía en esos tiempos lo estoy viviendo ahora tengo más sabio, gracias a todo lo que he vivido y pues por eso me gusta darle consejos a la gente próximamente va a estar el show de rameo por youtube para que vayan al canal de Oli Josueci también pueden seguirlo en todas sus redes él es quien me trae, quien me lleva es tu manager se podría decir podría decirse, es el que se queda con el 80% de mi varo comiendo cabrón joder, joder mi chaval, a mi chaval no perdón mi ramero ahora estaba confundiendo con otro wey que se ve bien pendejo este, mi ramero no se quiere hacer una pregunta le puedes enseñar tatuagas a la banda de cerca tienes unos muy bonitos acá tienes el calamardo el calamardo que r que se comió un queso y se quedó en la forma del queso tengo un poco de dinero pues porque me gustan las pacas esto es un poco de dinero con moscas porque a veces gano dinero sucio acá arriba un culito porque me gustan los culitos eres adicto a los culitos? así es, un revolver porque le hago cargo con uno un bar simpson porque me gustan mucho los simpson el simpson muy bonito ¿verdad? muy bonito, muy maleante ¿esto que es mi ramero? esto es mi tercer ojo a las chicas les gusta mucho que les ponga mi tercer ojo en la cara jajaja ¿cuáles son las letras? para los que no saben que es una hoe escríbanme al dm y les digo jajaja en el otro lado tienes tu crucecita eres religioso ramero si claro yo siempre voy con cristo y con mi santita a un lado jajaja sabes siempre hay que estar en los dos equipos uno nunca sabe cuándo llega al purgatorio a cual de los dos te vas a encontrar que le rezo a ambos al face y al gel y así es este es lo que te lo hiciste para que le digas a la banda que no se vayan a tratar ahí porque ya se te está borrando bastante si este sí ya fue con poca tinta era un esqueleto andaba en malos pasos y se supone que me estaba calcando mi mano el rayos x el 3 11 11 y quiso recalcar lo que no salió al 100% con sus amigos no apoyen a sus amigos hasta que sean talentosos hasta que no estén en los inicios que no ayuda pero es una patada del culo y ya cuando ya les vaya bien ahí si buscan los escúpeles eso hace que se enojen y cumplan sus cabrones y le digas mira si tatúas mejor que cobrar los caguamas ya que les vaya bien decía los buscan y le dicen oye carnal este qué pasó siempre está apoyado y es donde ya los buscas de nuevo te acuerdas que cuando te escupí en un momento cambió tu vida y no me lo agradece me con un buen tatuaje cabrón a huevo ramelo pero unos últimos tatuajes que tienes por aquí es que yo antes tenía cinco dedos y fue como descubrí en cana lo que es chotear me quitaron uno el otro me lo quitaron por otra cosa porque después se contará la historia pero bueno uno aprende a la mala desgraciadamente mi ramelo el último tatuaje que tienes por aquí este una plantita te gusta la hierba ramelo me gustan los árboles de la naturaleza y tenemos aquí los tres puntitos los tres puntitos porque estaban de moda en cana descubrí que no eran por moda y esta lágrima en cana te la hicieron también la descubrí descubrí su significado en cana y el principal el especial aparte del machete aquí miren nada más oriundo de mesa el ramero ciudad coyote cabrones huevo de san walcó es mi ramero gracias por enseñarnos aquí todos tus tatuajes mucho arte traes en la piel carnal muchas gracias amigos y este manda de salud a que la banda que ve nuestro canal y les invitan a que se suscriban ramero que nos sigan web no se pierda próximamente el ramero show y ustedes ya se la saben sigan echando el certificado de humildad y estuvimos tour gastronómico en el atado con el buen ramero el oriente busa cabrones pues ya les digo aquí el compa ramero que se suscriban ahora activen la campana toquenme la campana para que les avise cuando hay nuevos vídeos y también ponga y también aquí les dejamos dos dos sugerencias para que lo vea la bandita un vídeo que grabamos con un amigo del el tachas y aquí otro tour gastronómico para que se lo rifen y suscriban al canal sigan echando el certificado de humildad banda y